... Hubo una catarata de medidas desde ayer por la mañana hasta ayer por la noche que apuntan a compensar el efecto de la devaluación. El viernes, además, se conoció el Staff Report y la carta de intención del Fondo Monetario que apalancaron la entrega de los 7.500 millones de dólares del último desembolso del Fondo Monetario que en un momento estuvo en duda y que se terminó de destrabar con esa devaluación del 22%. Las medidas abarcan un amplio rango de segmentos de la población como objetivo pero básicamente incluyen una suma fija de 60.000 pesos en dos pagos para los salarios de hasta 400.000 pesos. Esto es a cuenta de las paritarias para casi 6 millones de personas. Fue presentado como una suma fija pero en realidad es un bono porque son dos meses en los cuales se va a pagar esa suma fija y después ya no. Claro, después lo que va a haber seguramente es una cuota de la paritaria que la reemplace porque la aceleración inflacionaria es tal que las paritarias ya se están llevando adelante con uno o dos meses de diferencia unos de otros los incrementos. También el otro anuncio importante es para los jubilados y pensionados. Los jubilados y pensionados van a cobrar 37.000 pesos adicionales durante los próximos tres meses. Ya les habían anunciado que iban a cobrar 27.000 de bono para compensar lo mal que da la movilidad jubilatoria por el índice impuesto a principios de este gobierno. Pero ahora le agregaron 10.000 pesos más que van a venir a reforzar sus ingresos y que también van a compensar el efecto de la devaluación y dejar las jubilaciones y pensiones. Por lo menos los que cobran la mínima, esos dos tercios que cobran la mínima, arriba de la inflación en términos del último año. A eso se suma que les van a hacer reintegro de IVA. Es muy importante hablar con todo aquel que perciba un haber jubilatorio para decirle, en caso de que uno tenga a alguien en la familia, por ejemplo, y sepa que no lo hace, que usen la tarjeta para consumir, que usen la tarjeta que le dan con la jubilación, la tarjeta de débito asociada a la cuenta, porque con eso le devuelven el IVA de las compras, le devuelven esa misma tarjeta y eso son como 18 lucas por mes. Ahora va a tener este tope de 18 lucas por mes. Antes era un tope mucho más bajo, de 4.000 pesos. Bueno, esto obviamente configura estos dos un alivio importante que también va a alcanzar a las empleadas de casas particulares. Esto estuvo muy bien incluirlas en el paquete de medidas porque en general suelen ser olvidadas cuando se habla de medidas para los trabajadores, los trabajadores del sector formal que ellas integran también y por las cuales a veces se las considera una especie de ciudadanas de segunda. Bueno, ellas van a tener 25.000 pesos de refuerzo en dos veces, en dos cuotas de 12.500 o el proporcional a las horas que trabajen en cada una de las casas que las empleen en caso de que tengan varias. También va a haber un refuerzo según la cantidad de chicos en la familia para la tarjeta alimentar, un refuerzo de entre 10.000 y 23.000 pesos y se suspende también, esto más pensando en la clase media, el incremento de las prepagas por 90 días, las prepagas venían siendo indexadas por un índice especial vinculado a la inflación pero también a otras cosas y ahora eso se va a suspender en los hogares que no superen ingresos por 2 millones de pesos. Claro, son medidas de alivio que apuntan a compensar una devaluación como la de la semana pasada que van a funcionar solamente en la medida en que el gobierno pueda frenar los precios porque hay una noticia de la cual dependen todas las demás que es que no se genere un fogonazo inflacionario del 22% que traslade directo el aumento del dólar. Bueno, eso al parecer la semana pasada empezó a frenarse, esa es la buena noticia, la mala es que estas medidas paliativas y son bastante amarretas, la verdad. Uno ve 30 lucas por mes para un asalariado promedio del sector privado, el asalariado promedio del sector privado ya en junio tenía un sueldo promedio de 300 lucas bruto, con lo cual es un 10 no remunerativo un mes, otro 10 no remunerativo el otro mes y si fue del 20 la devaluación y los precios trasladan esa devaluación del 20 y medio que te lo está compensando simplemente y no viene a paliar la pérdida de poder adquisitivo previa que es lo que se supone que el gobierno iba ahora a llevar adelante para intentar seducir de vuelta a un electorado que se fue desencantado incluso a opciones de lo más disparatadas, como Javier Milei diciendo bueno ya fue, pruebo otra cosa aunque sepa yo que este tipo le está prometiendo al Fondo Monetario que va a ser más ajuste todavía. Y de eso les quería hablar precisamente porque de las medidas las vamos a detallar ahora en un ratito, vamos a especificar bien de cuánto es el refuerzo para el alimentar para cada uno de los jubilados, de cuántos son los créditos, quién va a tener a su disposición los créditos, pero la verdad que todo este paquete es hijo del último acuerdo con el Fondo Monetario y el último acuerdo con el Fondo Monetario, estas revisiones quinta y sexta que ahora se van a materializar, que se materializaron en el desembolso pero que condicionan de manera central estos anuncios son revisiones que lo que hacen es mantener al gobierno vivo pero a tiro de corrida y a tiro de un golpe hiperinflacionario desde acá hasta el cambio de gobierno. La verdad es que el Fondo Monetario quiere una transición bajo el signo de la recesión esto lo dice abiertamente, dice ustedes tienen que frenar la economía para dejar de gastar reservas en importaciones que se recontra, sobregiraron en esa importación y tienen además que enfriar la economía para generar el superávit necesario para devolvernos a nosotros la guita que tomó prestada Macri. Ahora, que hagan esto en plena elección, obviamente es posible porque el gobierno llegó en una situación muy débil a esta elección. Si hubiera llegado con más reservas podría haber desafiado esta restricción, esta especie de techo que le pone el último programa y en todo caso podrían haber rediscutido esa situación. Porque, claro, el Fondo Monetario lo que quiere es que además de recesión en esta transición haya tarifazos y devaluaciones permanentemente. El propio acuerdo, la propia revisión que se dio a conocer el viernes dice que para el primero de septiembre el gobierno se comprometió a aumentarles las tarifas de gas y de luz a los sectores de clase media baja. Ya no solamente a los sectores de alto poder adquisitivo a los cuales se les sacaron los subsidios durante estos últimos meses y les aumentó la factura del año pasado a tres o cuatro veces lo que pagaban tanto en luz como en gas. No, ahora el garrote, la guadaña, le va a llegar también a los sectores de poder adquisitivo medio y medio bajo. ¿Por qué? Bueno, porque el Fondo quiere que la pauta de ajuste del 1,9% del PBI como máximo déficit fiscal se cumpla a pesar de que no se recaudó todo lo que iba a recaudarse por la sequía. Entonces, para compensar lo que dejó el gobierno de recaudar por retenciones tiene que recortar en otras cosas. Y acá lo que aparece es la lógica del Fondo Monetario del ajuste permanente. Porque el Fondo Monetario le exige a un gobierno que recorte, eso frena la economía, eso hace que se recaude menos en el siguiente mes o en el siguiente bimestre o en el siguiente trimestre, y eso hace que haya que ajustar más la economía y que haya que frenar más todavía la actividad. Y ahí es donde se empiezan a destruir ingresos. Se destruyen empleos, pero también ingresos. Porque, claro, la inflación horada el poder adquisitivo de los salarios que no se pueden recomponer en línea con la inflación. Y hay un ministro de Economía que a la vez es candidato, empieza a tener incentivos contradictorios en su propia persona. Lo que le conviene al ministro no le conviene al candidato. Lo que le convendría al candidato es romper con el Fondo Monetario. Pero el ministro le dice que no puede. Y lo que condiciona, en el fondo, es algo que nadie menciona, que es el Fondo Monetario. Lula habló la semana pasada del ingreso de Argentina al grupo BRICS. Y en el reportaje que le hicieron desde la televisión pública brasileña, él habla muy en detalle de lo que piensa del Fondo Monetario y de Argentina. Y lo dice del siguiente modo, escuchá. La plata que ponen los organismos en nuestros países es casi como un cabestro. O sea, como esas cosas que se le ponen a los bueyes o a los caballos para agarrarlo como una especie de rienda. El país que queda endeudado queda preso de eso y no puede salir. Miren la situación de Argentina, lo difícil que está por culpa del préstamo. Hay quienes dicen que en Argentina el dinero fue prestado para que ganara Macri las elecciones. ganó Alberto Fernández y ahora él tiene que pagar la deuda. Y ahora, por la sequía muy fuerte que tuvo, tiene que pagar igual. Perdió el 25% de su agricultura, de su cosecha, y ahora tiene que pagar igual. Por eso yo defiendo que Argentina pueda participar de los BRICS. Claro, el acuerdo con el Fondo Monetario fue un presente griego para este gobierno. Fue un caballo de Troya. Al principio no se dieron cuenta, pero empezó a horadar y horadar y horadar su plan económico a la vez que este gobierno no terminaba de definir para dónde quería ir y terminó haciendo que se hundiera la principal promesa de Alberto Fernández, que era recomponer el poder adquisitivo recortado por Macri. Bueno, en estas elecciones lo que pasó fue que un montón de gente, 7 millones de personas, le dijeron al gobierno del Frente de Todos, bueno, ustedes no cumplieron. Así que vamos a ir a votar a otro. O ni siquiera vamos a ir a votar. Que es lo que hicieron por lo menos 4 millones de esos 7 millones que dejaron de votar al oficialismo entre 2019 y 2023. Ahora, de ese mensaje, el gobierno intenta recuperarse con una batería de medidas que es cierto, compensa en parte la devaluación de la semana pasada, pero no compensa lo que pasó en estos 4 años. Y no puede hacer más porque está atado a un programa con el Fondo Monetario al que ahora es demasiado tarde para repudiar. Ahora es demasiado tarde para decir, los que nos cagaron son estos. ¿Por qué? Y bueno, porque el viernes, entre otras cosas, lo que se difundió por parte del Fondo Monetario fue la carta de intención firmada por Sergio Massa y por Miguel Pese comprometiéndose a cumplir con todo este ajuste que el Fondo obliga y que le va a complicar la vida al candidato en la campaña hacia el 22 de octubre. Todavía puede pasar cualquier cosa. La verdad que yo no voy a decir que ni por la devaluación ya está sellada la suerte del gobierno, ni que por esta batería de medidas ya se revirtió el impacto de esa devaluación porque justamente está en el arte de cómo se mueven las variables a partir de ahora la diferencia entre el éxito o el fracaso de Sergio Massa como candidato. También hay un montón de otros factores que no son económicos. El horror que puede generar y que sé que genera en buena parte de la población la perspectiva de que un tipo violento, machista, de que un hombre que tiene un círculo íntimo muy hermético y muy opaco, al que no se le conocen sus relaciones con los principales factores de poder, que le dice al Fondo Monetario que va a ajustar más todavía de lo que ajustó este gobierno y de lo que ajustó el anterior. Bueno, todo eso lo puede ayudar a Massa a intentar salir del pantano. Pero el pantano tiene un nombre y un apellido. El pantano de la economía argentina es el Fondo Monetario Internacional.